hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial de este su reportero mario guevara quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con una de esas historias no especiales y especial les digo porque son casos que en teoría no deberían de ocurrir pero lastimosamente la realidad es que este mundo está cruel y despiadado pues y pasan cosas desagradables a cada instante quiero comentarles quiero comenzar diciéndoles de que había una madre ellos son gringos son estadounidenses una madre y su niña de 12 años vinieron desde desde tenesí ellos viven en tenesí vinieron a georgia pues a pasar unos días juntos no querían pasar ir a conocer el acuario querían ir a conocer el lake lanier quería ir a conocer estos montan querían ir a conocer bueno el mundo de coca-cola etcétera un montón de centros turísticos y resulta ser que se esperaron en un hotel hampton in de aquí de la ciudad del cross y lastimosamente para desgracia de esta familia también simultáneamente vino desde charlotte que arruina del norte a trabajar un hispano que se llama lenin perdomo un hondureño este hondureño de 41 años de edad se casualmente se hospedó en este mismo hotel hampton in the north cross sea por coincidencia de la vida estaban hospedados en el mismo lugar los mismos días en las mismas horas y resulta ser que la niña verdad una niña de 12 añitos con una niña gringuita me imagino que que como todos niños no lindo este tipo dejó de ver la niña como una niña y el avión como mujer no ese es el problema el ver los niños lindos no es un problema el ver los niños con ojos ya sexuales o carnales es el problema y este tipo empezó a piropiar a la niña la seguía en el hotel y le echaba besitos ya me imagino al imbécil típico latinoamericano típico allá como en el salvador que es mamacita ya me lo imagino sea típico eso es muy natural muy corriente allá tan ordinarios que que ya uno se acostumbra a eso y de hecho pues todos los hombres estado temprano en algún momento lo hicimos yo de chamaco pues obviamente cae en eso también de andar pero que que cosa más ordinaria que que bajo eso no pero ya con uno va madurando uno pero el problema que hay gente que llega a viajar y no se le quita eso vea como este tipo 41 años y todavía con las estupideces típicas de ya de honduras y del salvador y viene el individuo empezó a cuentearse la niña a piropiarse la letía de besito la chamaquita lo ignoró es una niña realmente no es ni una mujercita es una niña 12 añitos y viene verdad después tres veces sólo encontró y las tres veces el tipo la estuvo acosando besaban tirándole besito y todo un día la mamá mandó a la niña a traer toallas se les acabaron las toallas en el cuarto bajo la niña llegó al calar ni siquiera alcanzó a llegar a la recepción iba para la recepción al primer piso cuando se encontró con lenin y el tipo la empezó a pues a querer a querer la cortejar y al final estaban cerca de un baño maño cerca de la piscina y el tipo la metió al baño y la violó falta 10 15 minutos de violación ahí cuando la mamá vio que habían pasado un ratito y la niña no venía la mamá va a buscarla y fue se dio cuenta que en la recepción la niña nunca había llegado a pedir las toallas entonces empezó desesperada buscándolo el elevador subió al tercer piso al segundo piso primer piso la buscó por todos lados y nada hasta que de repente se encontró con un hispano que venía caminando el tipo verdad y lo dejó pasar cuando si yo esa misma ruta encontró la niña llorando y la niña le dijo que la acaban de violar un tipo que acaba de salir de ahí que ya supuso que el hispano llamaron a la policía llegaron a autoridades vieron las cámaras de seguridad y vieron que el tipo en efecto había tenido contacto con ella un tipo mayor de edad y a una niña entonces lo fueron a buscar la los del hotel colaboró les dijo en qué cuarto él estaba hospedado y llegaron a tocar la puerta dijeron mantenimiento dijeron la policía el tipo abrió y se le metieron uniformado y le confiscaron su ropa y lo acusaron de violación abuso sexual infantil etcétera el tipo está preso sin derecho a fianza aquí en la cárcel del condado de winnet y el punto verdad aquí hay mucha tela que cortar porque obviamente que no recordémonos que que algún día se nos tiene que quitar esas esas estúpidas mañas que a veces traemos de nuestros países que que queremos hacer las mismas indiadas no las más ridiculeces de allá o sea aquí no podemos estar con esas cosas ordinarias aquí estamos en otro país diferente aquí tenemos que conocer las leyes y respetarlas eso es acoso sexual pero lastimosamente verdad no todo el mundo piensa igual y pues queremos actuar de la misma manera que allá así es que bueno lenin ya está pagando el precio seguramente si lo vayan culpable va a pasar varios años en prisión sobre todo le tomaron prueba de adn a ella a la niña y a él y si encuentran rasgos de adn de él en la niña se fregó porque eso lo es condenatorio supuestamente dice la policía que él estuvo de acuerdo en hacerse las pruebas así es que a ver cómo termina todo verdad cuídense mucho mi gente este es su amigo su reportero mario guevara recuerde lo veo primero aquí compartan este vídeo hasta la próxima más